En la situación normal del fútbol ya se estaba valorando la posibilidad de los jugadores que pueden seguir en el club y bueno, va basado en eso. Veíamos que pronto por el estilo de competencia dentro del equipo no iban a tener buena posibilidad de jugar los muchachos entonces se dio por la decisión para que prontamente puedan tener alguna posibilidad en otro club. ¿Por qué toma la decisión tan amplia? Y bueno, también va por una decisión de ajustar ciertas medidas también, cuestiones de presupuesto y todo eso que bueno, no somos un club tan solvente, un club que está haciendo sus armas en primera división y también puede ir por ahí, aunque no me compete eso, pero no hay ningún misterio que también... ¿Minero Gómez es uno de los que salió? Sí, Erick Araya y Gustavo Peña. ¿Están contando con poca participación en el equipo? Y bueno, también era una carga muy pesada para ellos de pronto estar asistiendo a entrenamientos y de pronto no tener posibilidad de jugar, eso también es muy complicado para un jugador de fútbol y bueno, nosotros de parte del cuerpo técnico, de parte del club de fútbol, sí, te digo de frente cómo fue la situación, ¿verdad? Sí, Erick Araya y Gustavo Peña.